Hasta ahora nos vamos a trasladar a lo que es el Cementerio General del Sur. Ahí se encuentra nuestro compañero Boris Castellanos en la siembra del Teniente Conor Eliezer Otaiza. Adelante. Gracias compañeros, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Cementerio General del Sur donde en este momento, y como ustedes bien lo han dicho, está haciendo su llegada el Comandante Eliezer Otaiza quien en una multitudinaria concentración que partió desde la Asamblea Nacional y luego de una hora y media de recorrido por el centro de la ciudad rumbo al Cementerio General del Sur se encuentra arribando en un vehículo que trae precisamente sus restos a lo que será su última morada el Cementerio General del Sur. También es ostensible la presencia de una notable cantidad de personas y también de flores que han sido entregadas como homenaje a este insigne luchador de la Revolución Bolivariana. Para las personas que nos están sintonizando a esta hora, también es importante destacarles que una buena parte de la plana mayor del gobierno bolivariano se ha hecho presencia. Procesos por el Vicepresidente Jorge Arreaza y también los familiares más cercanos del Comandante Otaiza quienes junto al pueblo venezolano y el Ejército Nacional Bolivariano en este momento se encuentran rindiendo los honores a este hombre que supo dejar una huella en la memoria del colectivo venezolano. Ya en este instante el sarcófago que contiene sus restos, corrijo, está siendo llevado al sitio en el cual será realizado el sepelio bajo una lluvia de flores que son arrojadas por las personas que desde muy temprano se encuentran acá esperando su arribo. El fallecimiento de Ley Acero Taiza sin lugar a dudas ha tomado por sorpresa al pueblo venezolano. Primero por las circunstancias en las cuales fue asesinado y segundo por lo que era el perfil que este hombre tenía dentro de lo que es la evolución de la Revolución Bolivariana en la cual desde sus primeros días de la rebelión del 4 de febrero y la rebelión del 27 de noviembre de 1992 Elie Acero Taiza no solamente apoyó con su discurso y su pensamiento este proceso sino que también ofrendó su vida y su sangre para luchar y combatir en la primera línea de lo que fueron los primeros años del proceso político bolivariano inicio sin lugar a dudas duro y en el cual Elie Acero Taiza demostró su valentía, su arrojo, su coraje y su entrega total a la causa del comandante Hugo Chávez que lo puso de manifiesto cuando fue clínicamente declarado muerto en los combates del 27 de noviembre de 1992 y cuando Lázaro retornó a la vida para integrarse nuevamente a las filas de la revolución y apoyar la lucha del comandante Hugo Chávez Frías Es importante destacar que una agrupación de parada de más de 100 efectivos del Ejército Nacional Bolivariano se encuentran presentes acá para rendir homenaje a Eliezer Otaiza Escuchemos El presidente de la banda marcial del Ejército Juan José Landaeta dirigido por el sargento mayor de primera Romero Cartaya Javier ¡Atención! ¡Pero! 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 ¡Atención! ¡Estoy Inimilio! ¡Cantado y vimos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡La lucha sigue, sigue! ¡La lucha sigue, sigue! Solicitamos a todos los presentes un minuto de aplausos en memoria del Teniente Coronel... Elías Reinaldo Otaiza Castillo... ¡Aplausos! 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 Ha finalizado el minuto de silencio. ¡Otaiza vive! ¡La lucha sigue! ¡Otaiza vive! ¡La lucha sigue! A continuación, toque de oración. Atención, Fer, al hombro, Ar. Presenten, Ar. A continuación, a continuación. A continuación, a continuación. Al hombro, Ar. Descansen, Ar. A discreción. A continuación, disparos de salvas en honor a la memoria del Teniente Coronel Eliezer Reinaldo Otaiza Castillo. Atención, Fer, al hombro, Ar. En este momento, la agrupación de parada del batallón del cuartel del Ejército Nacional Bolivariano, realizará los disparos de salva en honor al comandante Eliezer Otaiza. ¡Viva Caixa! ¡Viva Caixa! ¡Viva Caixa! ¡Viva! ¡Viva! Juan Carlos es Capitán, en el mando del comandante Eliezer Otaiza Castillo. Juan Carlos es Capitán, en el mando del comandante Eliezer Otaiza Castillo. ¡Viva Caixa! Todos de salva en honor al comandante Eliezer Otaiza, quien el día de ayer fue ascendido post-mortem por el presidente Nicolás Maduro en un sentido acto realizado en el hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional de Venezuela, donde también le fue conferida la orden espada de libertadores y libertadoras de Venezuela. A continuación, palabras del Capitán Juan Carlos Otaiza, hermano del Teniente Coronel Eliezer Reinaldo Otaiza Castillo. Buenas tardes a todos. Hay tiempo y hay comida. Esas fueron las primeras palabras que yo escuché de mi comandante Chávez, una vez en la Academia Militar. No las entendí sino hasta que empecé a ver lo que era el movimiento que se estaba gestando. Hoy le pido a ustedes que entiendan que hay tiempo y hay comida. Yo he escuchado, he visto un clamor de un pueblo pedir justicia. Y con qué ganas yo diría y con qué arrechera no puedo decir que deseo venganza. Pero no puedo pedir venganza. Porque no vamos a caer en el juego que estos señores quieren. Nicolás, Jorge, Diosdado, Freddy, mi hermana Delcy. Estamos trabajando por la paz. Nosotros vamos a vengar esto es con paz. Llevando a un país adelante, saliendo del atraso que estos carajos nos quieren meter. Y no lo vamos a permitir. Son ustedes un pueblo organizado en comunas que vamos a seguir adelante este proyecto que mi comandante Chávez ha soñado, señores. No le podemos fallar a Chávez. Y ahora no le podemos fallar a mi hermano, a Reni, a mi hermanito. Que con qué dolor estoy yo aquí, hermano. No he botado una lágrima, me tocará después. Porque es el tiempo de enterrar a los muertos. Jorge, es el tiempo que nos ayudes a hacer justicia, hermano. Nicolás, es el tiempo que nos ayudes a hacer justicia. Un pueblo lo pide. Pero la justicia debe ser como debe ser. No como ellos quieren que sea. Porque nos quieren llevar a una guerra civil. Y no podemos caer en ese juego. Hermanos, me duele. Con qué ganas quisiera yo tener esos carajos al frente para que vean que esto es un hombre. Mi hermano murió como un hombre de pie. Le dieron con todo y soportó. Hoy le pido a este pueblo que soporte lo que nos están dando. Sé que mi hermano luchó hasta el último momento. Y lo mataron. Pero no lo mataron como un perro, lo mataron como un hombre. Como un soldado que fue. Pueden matar a la idea, al hombre. Pero no van a matar nunca la idea. Chávez vive. Eliezer vive. Y no lo van a acabar, hermano. Vamos a trabajar por una Venezuela mejor. Se lo pide este hombre que humildemente ahorita está dolido. Pero que quiere que ustedes nos ayuden. A Nicolás. A Jorge. A Delcy. A todos a trabajar por esta Venezuela, hermano. Gracias por estar acá. Y ayúdenos a trabajar por esta Venezuela. A continuación, palabras del vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, licenciado Jorge Arreaza. A la hora de la República Bolivariana de Venezuela, licenciado Jorge Arreaza. A la hora de la República Bolivariana de Venezuela, licenciado Jorge Arreaza. A la hora de la República Bolivariana de Venezuela, licenciado Jorge Arreaza. Bueno, camaradas, qué difícil. Creo que el presidente Maduro anoche dijo prácticamente todo lo que podemos decir. Pero lo que sí podemos decir es que Eliezer fue un bravo. Eliezer fue un valiente. Eliezer fue, como me dijo el mayor general García Plaza comentando aquí, me disculpan la palabra fue un cuatriboleado, fue un arrecho Eliezer Otaiza, fue un hombre de este pueblo un hombre que jamás le falló a su pueblo y como dijo qué palabras tan dignas las de su hermano Juan Carlos qué palabras tan pertinentes confíen ustedes en que va a haber justicia los autores materiales ya están siendo capturados y si hubiera autores intelectuales serán también capturados y caerá sobre ellos todo el peso de la ley de la República Bolivariana de Venezuela tenemos con la memoria de Eliezer Eliezer era un hijo amado por el comandante Hugo Chávez el comandante Hugo Chávez a veces lo regañaba y le decía, no Eliezer, así no es por aquí pero él sabía que Eliezer jamás hacía nada que no le dictara su corazón de revolucionario él sabía que Eliezer siempre hacía las cosas porque consideró que eso era por el bien de su pueblo y Eliezer nos dejó a nosotros muchas lecciones porque fue eso, un valiente un corajudo como dijo el comandante como dijo el presidente anoche de esos hombres que el pueblo lo veía pasar y sabía que ese es nuestro y siempre será nuestro y ahora más que nunca como el comandante Hugo Chávez Eliezer Otaiza vive y Eliezer Otaiza es del pueblo y es de la revolución bolivariana que viva el comandante Eliezer Otaiza Chávez y Otaiza viven Bien, estábamos escuchando las palabras del vicepresidente ejecutivo de la república quien se ha hecho presente en este evento en el cual el pueblo venezolano también ha acompañado a Eliezer Otaiza para su camino a la inmortalidad y en reconocimiento a su servicio y restricto a la causa del proceso político bolivariano en el cual este hombre ofrendó su vida y también ofrendó lo que fue su pensamiento y su acción que de forma irrestricta siempre estuvo del lado de la palabra del comandante Hugo Chávez y siempre estuvo del lado del pueblo quizás eso explica lo que estamos viendo el día de hoy en el cementerio general del sur donde en gran cuantía las personas se encuentran congregadas acá acompañando a Eliezer Otaiza quien está llegando a un sitio en el cual otros insignes revolucionarios también se encuentran como por ejemplo Jorge Rodríguez Padre Lina Ron que se encuentra a pocos metros del sitio en el cual está siendo sembrado Eliezer Otaiza los mártires del 27 de febrero de 1989 y otros tantos venezolanos que como Eliezer Otaiza pasarán a la historia por su talento virtud e integridad personal el clima el clima y el tiempo del día de hoy en la ciudad de Caracas es particularmente nublado quizás como reflejo y en consonancia con lo que es el ánimo que reina en este lugar en el cual si bien las personas se encuentran tristes y dolidas por su desaparición física también se encuentran llenos de esperanza ya que su muerte no ocurrió en vano la lucha por la cual Eliezer Otaiza dedicó toda su vida hoy en día está rindiendo sus frutos y lo ve a él como uno también de las personas que ayudó a que esto fuera posible del lado del proceso bolivariano del lado del comandante Hugo Chávez y del lado del pueblo que no ha dejado solo a Otaiza y lo ha acompañado desde la asamblea nacional hasta este sitio en el que nos encontramos el día de hoy llevándoles a ustedes todas las incidencias de lo que está ocurriendo en esta nublada tarde del día miércoles en la ciudad de Caracas donde Eliezer Otaiza pasa a las páginas de la historia y de la historia de la revolución bolivariana por su arrojo por su valentía y por su probidad puesta a prueba en no pocas ocasiones y en las cuales demostró que estaba dispuesto a entregar su vida si era necesario con tal de convertir en realidad los sueños de nuestros padres libertadores y los sueños de la patria de esta forma entonces ya cuando se inicia el proceso de ese pelio como tal despedimos esta transmisión y como siempre los invitamos a que esta noche sintonicen la emisión estelar de la noticia donde les ofreceremos todos los detalles de lo que fue este día de dolor popular que se ha vivido en la capital de la república volvemos nuevamente a los estudios adelante adelante